Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. me acerco a los brazos de mi Padre, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Restaura mi ser, con tu dulce voz, con tu dulce voz, Te dejarás, conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hipotestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Tu amor, tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente saciable Para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incoprensible Incoprensible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás en delegarte Siempre es de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Hoy tras tus pasos Y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Desaúrame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco Me acerco a todo de tu gracia Me rindo de ti Es tu amor para mí No tiene fin Me rindo de ti Me rindo de ti No tiene fin Me rindo de ti Me rindo de ti Me rindo de ti Me rindo de ti Y eres tú Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación Ha sido tú mi salvación Sin ti Sin ti no puedo yo vivir 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 En tu presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación A quien iré Jesús y sola tú eres mi refugio A quien iré Jesús y sola tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza Tu presencia, hermosa presencia A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh Permanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la flor, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Que me alcanzó Oh, oh, oh Es tu amor Es tu amor Es tu amor Tus ojos me vieron Cuando aún no existía Todo estaba escrito Acerca de mí Me diseñaste Soy tu obra maestra Y me amaste Tu hijo soy En la intimidad Me haces comprenderte En el silencio Es donde Tú hablarás En el secreto Examinas Lo que siento Mi deseo es Conocerte Mucho más Mucho más Me sedujiste Al decirme te amo Y me venciste Fuiste más fuerte que yo Tú me conoces No puedo esconderme Aunque esté lejos Tú me encontrarás ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera A los cielos Allá estás tú Si estuviera Lo profundo Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Como tú Tú te estás en este lugar Tú te estás moviendo Tú te estás moviendo Tú me encuentras Tú me encuentras No puedo escapar No puedo escapar De tu presencia Tú me buscas En la intimidad No importa dónde esté Allí llegas Allí llegas Oh Jesús ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera Si subiera A los cielos Tú me encuentras Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Contigo Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Quiero dar Mi vida Aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Mi pasión Mi amor Mi pasión Mi amor Mi canción Mi pasión Mi amor Mi amor Mi canción Mi pasión Mi amor Mi canción Mi pasión Quiero besarlos Jesús Palabras y amores pesados O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Oh mi Jesús Señor Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a Él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale Vamos iglesia adórale Cristo a ti derramar mi corazón Recíbelo 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 Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh rey Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Digno Digno, 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 digno Digno, 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 digno Abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Libre sería Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Pero conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Un toque del maestro Muchísimas ofensas Yo muero bajo la sombra del Unipotente Dios Ravito al abrigo del Altísimo Yo muero bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará, y nada me faltará Y nada me faltará, yo no sé Nada me faltará porque estás conmigo, Dios Y nada me faltará, y nada No, no, ya no empezaste conmigo, Dios Ravito al abrigo del Altísimo Yo muero bajo la sombra del Unipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo muero bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará, y nada me faltará Nada me faltará, y nada me faltará Si estás conmigo, Dios Nada me faltará, y nada me faltará Nada me faltará, y nada me faltará Yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Estras por ti, nada me faltará Porque estés conmigo aquí Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Sueldas del amor cayeron sobre mí Sueldas del amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de los que vendrán, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me da paz, me da paz Somos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como crisis del centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Y de los que vendrán Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un mirador Es tu amor Y te tento Jesús que también